En la Facultad de Liderazgo te damos las herramientas para tu crecimiento espiritual. Inicio de clases en Frater Roosevelt el sábado 5 de octubre a las 16 horas y el domingo 6 de octubre a las 9.30 horas. Y en la Frater Ciudad San Cristóbal el domingo 6 de octubre a las 8 horas. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Inscríbete hoy en los centros de información y en Frater Librería.